Para la investigación de esta noche, Mariano Riva Palacio. Mariano. Javier, un gusto. Gracias. Buenas noches. Los hay de diferentes colores y diseños. Se tienen que usar entre 19 y 22 horas al día. Rosas para niñas, azules con estampados para niños. Es una creación tecnológica hecha por mexicanos, avalada por los especialistas. Son cascos ortopédicos que corrigen malformaciones craneales. La mamá de José Miguel está feliz de tener a su hijo sano. A los cuatro meses de nacido, la parte de atrás de su cabeza estaba plana y las orejas muy separadas. Hasta que el pequeño utilizó por varios meses una órtesis, un casco ortopédico, diseñado por ingenieros biónicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Lo empezó a usar justo cuando tenía cinco meses y lo dejó de usar ya los 11 meses. Cuando están más chiquitos es más fácil que los niños cooperen con el casco. Y bueno, pues nada más está el compromiso de nosotros como padres para que les puedan realizar los ejercicios de fisioterapia que te recomiendan. Por su parte, Olga Lidia, mamá de ITAM, está por comenzar el tratamiento con su pequeño. El niño comenzará a usar su propio casco para corregir la deformidad craneal con la que nació. Cuando él nació, noté que tenía como su cabeza como de pepino y pues no me pareció normal. Entonces, empecé a investigar en internet y encontré varios casos de bebés que tenían su cráneo igual. Julio César García y Lucero Rosas jamás imaginaron que su proyecto de tesis llegaría lejos. Empezaron con un protocolo de investigación en el 2010 en el Instituto Nacional de Pediatría. Hoy es una realidad porque la forma en la que diseñaron esta órtesis funciona a la perfección. Médicos especialistas avalan el proyecto. En cuanto se detecte un aplanamiento de la parte posterior del cráneo, se dice que hay una malformación. Se diseña la forma del casco de acuerdo al tamaño y el tipo de malformación. Todo es en base a cada paciente. Cada paciente tiene su casco individual. Lo ideal es usarlo durante todo el día y durante toda la noche. Un promedio de 23 horas. Las deformidades craneales posicionales se dividen en tres. Plagiocefalia, braquicefalia y dolicocefalia. De acuerdo a la forma de los aplanamientos en la cabeza, es como se clasifica la enfermedad, la cual se presenta desde el vientre materno o en los primeros meses de vida. Esta órtesis está hecha de fibra de vidrio y goma de grado ortopédico. Tiene un costo mucho más bajo que las órtesis craneales hechas en los Estados Unidos de 3 mil dólares. Este casco cuesta aproximadamente 8 mil 500 pesos. Este tiene un corte del lado izquierdo y comparado con este tiene un corte del lado derecho. Eso se debe debido a donde se ubica el aplanamiento. Al final los bebés tienen ciertas características y los aplanamientos los podemos observar en diferentes áreas del cráneo. Indican dónde está la deformidad para que el papá sepa en qué áreas hay que hacer presión y que sean de fácil modificación. Alrededor de un 7% de los bebés en México pueden tener algún tipo de deformidad craneal, ya sea leve, moderada o severa. Esta prótesis funciona conforme va creciendo el cráneo. Permite ubicarse en la zona correcta para que logre retomar la forma circular de la cabeza. Y funcionan muy bien. Javier, de esta manera medimos el pulso esta noche. Muy bien, Mariano, gracias. Gracias. Gracias.